y que los ayuntamientos tuvieron que afrontar para garantizar la vida, para garantizar la seguridad de las personas o el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. El monto total de estas ayudas de la Dirección General de Protección Civil para toda España era de 11.600.000 euros y en Madrid vamos a abonar 7 millones de euros en estas ayudas, en este primer paquete de ayudas, en total el 60%, 6 de cada 10 euros destinados por el Ministerio de Política Interior a Filomena van a ser abonados en la Comunidad de Madrid. Respecto a los tiempos, que ya en algunos medios de comunicación leí una queja por el retraso y también algún partido político en la Asamblea de Madrid ha pedido mi comparecencia y ha llevado una PNL al respecto. Recuerdo, el decreto sale el 18 de mayo, el plazo finaliza el 20 de julio, agosto como todo el mundo sabe es un mes complicado para las administraciones, tuvimos además que hacer requerimientos a esos ayuntamientos para cerciorar diversa documentación y en cuatro meses hemos instruido y resuelto estas ayudas y pagado estas ayudas. Con respecto al segundo paquete de ayudas que es el Ministerio de Política Territorial, se convocaron el 16 de octubre, el plazo para presentar las solicitudes concluyó el 26 de noviembre, estas ayudas están vinculadas a la reparación de los daños en infraestructuras municipales, la cantidad destinada para toda España es de 252 millones de euros y en la Comunidad de Madrid habrá 152 millones y medio, otra vez el 60%. Seis de cada 10 euros que se destinen a estos gastos del Ministerio de Política Territorial también recaerán en Madrid. Estamos instruyendo desde que concluyó el plazo el 26 de noviembre las ayudas solicitadas, 79 municipios de la Comunidad de Madrid han solicitado estas ayudas por un total de 185 millones de euros, el 26 de enero finalizaremos la instrucción y en marzo comenzarán a abonarse estas ayudas. Esta es la información que tengo que contarles sobre las ayudas de Filomena, esperemos que no volvamos a tener ningún episodio de estas características, de todas maneras la reunión que hemos mantenido con la Junta de Gobierno de la Federación Madrileña de Municipios nos ha servido para eso.